Armas y Militaria, el canal de barística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, les voy a contar una historia. Y acá ven que hay un montón de cosas arriba de la mesa y algunas cosas que no se entiende bien por qué, como papeles, papel higiénico. Ahora vamos a explicar. Por favor, presten atención que este video es importante, en especial para personal de fuerzas. Hace unos días estaba viendo el arma provista de un par de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, puntualmente. Y, bueno, las que vi, una era directamente, yo creo que había un universo paralelo que vivía dentro de esa arma, dentro del tubo cañón, no sé. Una cosa, una mugre llena de pelusas, pedazos de comida, se nota que no la había limpiado nunca en su vida. La otra estaba sucia, me dijo que había ido a tirar. El año pasado, ahora la Policía de la Provincia está tirando 10 tiros por mes, lo cual me parece muy bien. Había ido a tirar el año pasado y no la había limpiado nunca, por lo menos no la había hecho correctamente. Y la tercera pistola que vi, tenía pelusa, pero estaba razonablemente bien. Bueno, cuando le platiqué por qué no limpiaban el arma, al unísono todos dijeron, porque no tenemos plata para comprar el equipo, que vale un montón de dinero, qué sé yo, como si fuera que compré un equipo para sacar, no sé, para Fórmula 1. Bueno, vamos a hablar un poquito. Este video está destinado a aquellas personas que quieren limpiar su arma, que tienen voluntad de tener ser mal condiciones y que no tienen la posibilidad ni siquiera de comprar una miserable baqueta. En cualquier ciudad de la Argentina hay una armería, una casa de pesca, una casa de camping, en donde se pueden comprar baquetas. Acá traje algunas de diferentes tipos. Y las voy a ir descartando. ¿Por qué? Porque quiero baquetas. Quiero enseñar a limpiar el arma cuando no se tienen los elementos específicos. Estas son baquetas diseñadas para limpiar armas. Vamos a ver qué podemos hacer cuando no contamos, porque somos extremadísimamente pobres, con una baqueta para limpiar el arma. Bueno, cualquier persona consigue un pedazo de trapo viejo, que es fundamental para apoyar el arma y realizar la limpieza. Siempre vamos a realizar la limpieza apoyando el arma sobre un trapo que tiene que estar limpio de basura, de polvo. No es problema si está manchado con grasa, pero sí tiene que estar limpio de basura y de polvo. Señores policías, Ustedes dicen que son tan pobres que no consiguen elementos para limpiar el arma. ¿Me van a decir que de estas toallitas descartables de papel, esto es un rollo de papel de cocina, no consiguen? ¿De estos pañuelitos, no consiguen? ¿Papel higiénico para limpiarse la cola después que van al baño no consiguen? O sea, que ustedes sin frito que después que van al baño no se limpian la cola. ¿Me van a decir que eso no consiguen? Sí consiguen. Cepillos de dientes viejos. No se cepillan los dientes en su casa. Cuando el cepillo se pone viejo, lo enjuagan, le sacan los restos de pasta para limpiarse los dientes, lo meten un poco en querosén. ¿Vieron las namotitas que están secuestradas en la comisaría? Esas que nunca más las van a entregar porque tienen los números muy clavados ilegalmente. Bueno, abren el tanquecito, lo meten ahí un poquito en el dos tiempos para que se les vaya la humedad y listo. Hay muchos que andan con encendedores. Sí, porque sé yo qué. ¿Fluido para encendedores? ¿Sirve para limpiar el arma? Sirve. ¿Aceite de máquina de coser? ¿Sirve? Sirve. ¿W-40? ¿Sirve? Sí, por supuesto que sirve. Desde ya, muchas veces, bueno, la lubrilina es mejor. Bueno, pero estamos hablando que son tan pobres que no pueden ni siquiera conseguir lubrilina. Otro cepillo de dientes. Par de cordones viejos de borseíes. Me van a decir que no tienen un par de cordones viejos de borseíes. Los cordones viejos de última hasta sirven para usarse como baquetas. Y, si quieren comprar una baqueta y no saben dónde, van a una casa de motores, de esos de rectificación de motores, que venden repuestos para motores, y compran estos cepillos, que si bien no son específicos para armas, se adaptan perfectamente y se utilizan para limpiar donde van, por ejemplo, los spas, los pernos de los motores, donde van las varillas de los botadores, todas esas cosas. Bueno, esto vale dos pesos, se compra en cualquier casa de que vendan repuestos para motor. Bueno, y si no, cuando va la ambulancia, ya que son policía, le pidan a la ambulancia que les dé un pedazo de gasa, como esta que está acá, y con esto también podrían limpiar el arma. Les estoy dando realmente soluciones que más baratas no pueden ser. Y también para cualquier legítimo usuario, cualquier tirador por ahí. Pueden usar líquidos que se pueden usar para limpiar el arma. Pueden usar nafta, pueden usar kerosene, pueden usar gasoil, pueden usar aguarrás en última instancia, solvente, derivados del petróleo en general, todo. Como lubricantes, aceites muy livianos, una solución antigua que había era mezclar un poco de aceite de motor, no usado, sino nuevo, que van a la casa del Lubricenter, agarran una de esas, le piden al del Lubricenter que les dé el fondito de los tachos de aceite, de los del bidón de 200 litros, sino de los de 4 litros de aceite, el fondito lo mezclan con un poquito de nafta, y eso queda hecho un aceite livianito, y con eso pueden lubricar un arma. Sin embadumnarla, por supuesto. Cosas que están prohibidas. Aceite quemado de motor, prohibido. Aceite de cocina, en cualquiera de sus versiones, no prohibido. Prohibidísimo. ¿Cuántas veces me he encontrado con armas todas pegoteadas que les habían puesto aceite de cocina? Sobre todo, el personal femenino acostumbra hacer eso, es una cosa de locos que siga pasando. Bueno, ¿cómo limpiamos el arma? Muy fácil. Cepillo de dientes, le pasamos por todos los costados, por todos lados, donde pueda llegar a tener pelusa, le pasamos esta baqueta improvisada, si no tienen baqueta, porque son tan pobres, que ni baqueta tienen, les voy a enseñar la forma más fácil de toda, birome, común y corriente, usamos la partecita de atrás, agarramos el cañón de la pistola, hacemos una pelotita, más o menos que entre por la boca, ustedes saben que se baquetea siempre desde la recámara, pero en este caso, bueno, es una contingencia, metemos esto por la boca del cañón, lo empujamos con la birome, sale por la recámara y deja el cañón limpio, verificamos visualmente que no haya quedado ninguna basura dentro del cañón y ya limpiamos el cañón de la pistola y el costo fue cero, cero señores, son tan crotos, tan miserables que ni siquiera tienen para limpiarse la cola, usan un cordón viejo, le hacen un nudo, no hace falta un nudo marinero, nada especial, un nudo así, más o menos, mandan esta punta por el cañón, así se pueden limpiar las armas largas también, esta punta por el cañón y con esta parte que tiene el nudito, empujan y limpian, por lo menos sacan lo grueso que pueda llegar a tener adentro del cañón del arma. Por supuesto, el aceite hay que ser muy cauteloso, la pistola no tiene que quedar en baño de aceite, no olvidemos que son armas que se portan, no es que están más guardadas en un arsenal y el aceite utilizar, esto lo puede comprar cualquiera, de última se juntan varios y compran un tarrito de esto y si no, alguna de las opciones que le di, aceite para máquina de coser, fluido para encendedores en última instancia o cualquier cosa razonable que encuentren por allí. Señores, el argumento de que yo soy pobre y no puedo comprar el equipo para limpiar el arma es mentira. Es verdad, hay excelentes equipos, hay importados, también hay nacionales muy buenos, está el de motriz o el de lubrilina que son excelentes, pero sí, cuestan unos buenos pesos. Pero con estos datos que yo le di, con estas cosas que yo le di, pueden limpiar el arma, igual que sería con el mejor equipo, sin necesidad de gastar un peso. Y si no, van a una armería y se compran una de estas baquetitas que cuestan muy poquita plata y cumplen sobradamente la función. Pero bueno, hagamos de cuenta que no van a ninguna armería porque no van, van a una casa de rectificación de motores y no les digo que lo mangueen, que lo pidan regalado, pero si lo piden se los van a regalar. Pero bueno, vayan y cómprenlo. Y si son tan miserables que no tienen plata para eso, por lo menos guarden un poquito de papel higiénico o se lo roban al McDonald's, ¿viste el McDonald's? Se ubican los McDonald's, que viven yendo a los McDonald's, van al baño del McDonald's y se roban ahí un poquito una vueltita de papel higiénico que siempre tiene y con eso pueden limpiar la pistola. Muchachos, no rompamos malas bolas, en la pistola está la vida de ustedes, no puede ser que las armas estén hechas un desastre y que el argumento siempre sea que no tienen plata para limpiar la pistola, no hace falta tener plata. Y por favor, cuando se van a poner a limpiar el arma, primero descarguenla convenientemente y verifiquen mecánicamente visualmente que el arma está descargada, no como le pasó la vez pasada a uno de Lutoy, también de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se puso a jugar con la pistola y mató al sobrino, le pegó un tiro al sobrino y lo mató, dijo que la estaba limpiando, no sé cómo se hace para limpiar una pistola cargada, es medio raro esa limpieza, pero bueno, así que hay que tener cuidado cuando uno haga eso, tiene que tratar de hacerlo en una habitación estando solo, prever, en el caso de que se llegue a escapar un disparo los rebotes y prever que las balas atraviesan puertas y ventanas, así que hagan las cosas con cuidado, le voy a contar una cosa, cosas que uno ha visto después de tantos años en este rubro, un día vino una chica que fue, era de la policía local de Vicente López, bueno, estaba desesperada, llorando, porque se le estaba desintegrando la pistola, había escuchado, bueno, que la tenía que limpiar, que se choqueé, en la casa encontró una botella que tenía ácido muriático, que es básicamente desincrustante de tuberías, básicamente el ácido muriático es, creo que es ácido clorhídrico, un poco más rebajado, y la puso en ácido muriático la pistola, ¿por qué lo hizo? no lo sé, yo sé que la pistola esa los resortes se desintegraban, parecía que eran de, no sé, de azúcar los resortes, quedó todo a color metal, se desintegró toda, hubo que agarrar, neutralizar el ácido hirviéndola con bicarbonato, para neutralizar, eso lo hice yo, en el momento agarré, fui a comprar bicarbonato en una farmacia, y le pegó un hervor con agua con bicarbonato para neutralizar el ácido, se desarmó toda la pistola, se la llevó a Bersa y en Ramón Mejía, le cambiaron casi todas las partes, y después la tuvo que mandar a apaginar. Por eso le digo, hay gente que hace cosas que realmente son desconcertantes, a quién se le puede ocurrir poner la pistola en ácido muriático, a quién se le puede ocurrir guardar la pistola dentro del horno, después olvidarse, prender el horno y reventar la pistola y reventar el horno, a quién se le puede ocurrir limpiar la pistola con aceite, yo he contado a gente que no solamente usó aceite de cocina, usó aceite usado de cocina, a quién se le puede ocurrir hacer esas cosas, muchachos, son gente grande, no hace falta ser un genio de la mecánica para darse cuenta que si vos en la pistola le pones aceite de cocina no va a andar bien, por favor, policías, tiradores, algunas personas también que hacen cosas raras, hay muchas que van a decir no puede ser, estás mintiendo, bueno, son cosas que pasan, o sea, realmente suceden y no se puede creer, son cosas que no se puede creer, así que, a esta altura ya no, no pueden pasar, entiendo que a veces no están los controles que debe haber, pero no hace falta que uno le estén controlando, hay cosas que no te tienen que ni controlar, ya sabés, ya tuviste la instrucción, muchachos, pónganse las pilas, yo por ahí este video medio denso, pero realmente, pónganse las pilas, no puede ser, la pistola toda sucia y el argumento dice, yo no tengo plata para limpiar, ¿cómo no tengo plata? me vas a decir que para conseguir un cosito de esto de papel de resonancia en la nariz o un cepillo de diente viejo como este, hace falta tener grandes cantidades de dinero, me vas a decir, yo después los veo, andan comprando celulares que valen lo que vale mi auto y después me dicen que no tienen plata, las pibas andan con unas uñas largas así, que se las mandan a hacer de acrílico que encima les ponen como patitas de bichito, que se yo, que les queda muy bonito, pero se planchan el pelo, que se yo que, los pibes hacen unos tatuajes que valen una fortuna y no tienen plata para comprar un frasquito de doble de 40, dejémonos de echar las bolas muchachos, así que, bueno, si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos y opinen por favor los que tengan experiencia en estas cosas porque yo sé que va a haber historia para ser dulce. Gracias. Gracias.